¿Qué? ¿Te has vuelto a enamorar? He encontrado que te quiere como a nadie y que no te hace mal Sí, me alegro en realidad Me decías un amor que te quisiera y te supiera hermandar ¿Qué? ¿Te he visto por ahí? Si, caminabas de su presión sonriendo y luces muy conmigo Sí, mereces lo mejor Pero no puedo entender que parecía ni me cauce tan dolor No me vayas que te voy a reprochar Una cosa solo quiero tratar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro y cómo puedo hacer igual? He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de olvidarte de la piel hasta tus besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo No te vayas que te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro y cómo puedo hacer igual? He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de olvidarte de la piel hasta tus besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Lo único que hago es recordar que no te tengo Que no te tengo He tratado de olvidarte y yo no puedo Y te tengo Porque es que te tengo Porque es que te tengo Que es que te doy de olvidarte y te juro que no puedo He tratado de olvidarte y yo no puedo Porque es que no puedo, no puedo Porque es que no puedo, no puedo No puedo, no puedo. No puedo, mi gente. Me encantado y olvidarte y yo no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Dame que me desviverte a esos besos del pasado. No puedo, no puedo. Salga tranquilo pensando en tu cuerpo y te juro que te amo. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Me encantado y olvidarte y yo no puedo. Es que no puedo, no puedo Es que no puedo, no puedo Tráqueme de los neños de esos besos de tu boca Es que no puedo, no puedo Si me salgo con mirarte, esa murión me brota No, no puedo seguir, un minuto sin ti Es que no puedo, es que no puedo Si sabes que eres querido, ya te juro que no puedo Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo ¡Gracias!